Hola que tal a todos amigos y amigas, antes que nada una disculpa porque este video tendrá una marca de agua muy molesta pero espero no les perjudique y pongan mucha atención al video que está muy pero muy genial, gracias por ver Hola que tal a todos, mi nombre es Milton, hoy les traigo un pequeño tutorial, bueno más bien dedicado para un amigo Iram si ves esto dale like perro porque vamos a tardar un poco haciendo esto, bueno lo que haremos hoy es como descargar, instalar y craquear el elf bot y usar correctamente el elf bot para tibia 860, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro antivirus, el que tengamos en nuestra computadora, el que sea entramos a el, lo que vamos a hacer es desactivarlo lo que vamos a descargar no es ningún virus, se los aseguro al 100% no tiene virus, yo lo uso casi diario y no tiene virus bueno de ahí nos vamos a panel de control después de haber desactivado nuestro antivirus entramos aquí en sistema y seguridad aquí en centro de actividades ok entramos aquí en cambiar configuración de control de cuentas de usuario entramos y aquí les va a aparecer a ustedes así como me aparece a mi lo vamos a dar hasta abajo ok le damos aceptar le damos sí y una vez hecho esto nos pedirá que reiniciemos el equipo bueno en un momento volvemos y ya estamos de vuelta ya después de que haya reiniciado su computadora ok ahora lo que vamos a proceder es a bajar nuestros archivos que vamos a utilizar bueno yo les dejaré el link aquí en este en la descripción del video es de mega lo vamos a descargar con nuestro navegador pero el internet explorer ok desde el internet explorer no del google chrome, no de mozilla, no de safari y no de opera ok vamos a descargarlo desde aquí, desde el internet explorer pegamos el link de mega nuestro navegador y buscamos esperamos que cargue esto ok esperamos que cargue este y bueno le damos en descargar pues ya dependiendo de la velocidad de su internet es como va a descargar este pues el archivo no en mi caso pues es un poco rápido ya que son 23 megas casi nada este ya que se haya descargado le damos aquí en guardar ok ya se guardo ya podemos cerrar esto y cerramos ok ok no disculpen este bueno entramos a nuestras descargas bueno yo ya lo tenía descargado pero ok lo que vamos a tener que hacer después es extraer aquí ok nos dejará estos tres archivos si quieren esto lo podemos eliminar lo que vamos a hacer primero es irnos al el bot y aquí donde dice septube le damos a instalar pero le damos a ejecutar como administrador ok inglés ok el programa es en inglés le damos a aceptar le damos que si dice que ya tengo uno bueno le doy que si porque lo voy a instalar de nuevo y este ya que que se está instalado les va a quedar esto aquí en el escritorio ok y para craquearlo ah disculpen no les explique bueno este es el IP changer del del tibia y acá está el tibia 860 esto lo pueden usar como MC ya está este craqueado como MC pueden abrir los que quieran abrir no hay ningún problema por decir yo abrí yo abrí disque varios pero bueno quien sabe la computadora está media loca este lo siguiente que vamos a hacer es este entrar aquí a la carpeta del el bot ok entramos le damos aquí en el 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 crack disculpen mi léxico tan culero este le damos a ejecutar ejecutar como administrador y se va a abrir esto este pequeño menucito de aquí este entramos y aquí vamos a buscar el tibia ejecutable no bueno yo lo tengo en descargas así que estará donde diablos ay 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 donde 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 acá en descargas ok tibia 860 el tibia le vamos a abrir y ahora buscamos el elfbot el elfbot se guarda en tu disco localce ok entran a mi equipo disco localce en archivos de programa por 86 y aquí está en la carpeta que dice elfbot entran y le dan aquí en loader le dan abrir y le dan crack it y verán que se les abre el tibia con el elfbot ya crackeado y esto y esto lo podemos cerrar le damos cancel oh shit bueno tenemos que cerrar todo el tibia para que se cierre completo creo que coño bueno ya se cerró ok ahora lo que vamos a hacer es este esta carpeta que dice elfbot la vamos a eliminar porque es el que detecta como como virus el el antivirus no bueno pero les aseguro que no tiene ningún virus ya pueden activar su antivirus sin ningún problema este ya lo activan pueden cerrar esto no ahora lo siguiente es muy importante ok deben de prestar mucha atención porque esto es muy pero muy largo ya tienen su elfbot craqueado y su tibia 860 bien bueno entramos este por decir yo voy a entrar en en el odd server de un amigo como borré esto ya no tengo guardado el odd server ¿no? pero creo que está en odd server list y ah no aquí está miren no hay necesidad de buscarlo bueno este abrimos la carpeta de tibia entramos aquí donde dice tibia esperamos a que abra ok ya abrió le el el lote o el server que vayan a a jugar pues lo abren ¿no? le doy chain ip lo que haré después es abrir el elfbot ya está craqueado le sirve para toda la vida este ya pueden jugar sin problemas este lo primero que van a hacer se les va a abrir este cuadrito le pueden dar en cualquiera de los cuatro pero yo les recomiendo dar en chose este es su su elfbot o el menú del elfbot ok bueno yo tengo una cuenta y voy a entrar con ella ahora así y acá arriba no era así ok aquí está bueno entró el char ¿no? les explicaré lo 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 que bueno yo explicaré aquí cómo usar el elfbot para un observer aunque este es estúpido pero en RL ya no sirve el elfbot no hay ninguna versión para RL ok bueno como ven yo soy un sorcerer un master sorcerer y yo me curo con con Exura Gran o Exura Vita como tengo 2500 de vida disculpen disculpen primero entramos aquí a Gealin esto sirve para curarte para cualquier profesión depende cómo se quieran curar ok yo como soy sorcerer lo que voy a hacer es curarme con Exura Gran me voy a curar a los 2550 de vida y como ocupa poca mana podemos ponerle 120 de mana esto quiere decir que cada cuando tenga este si tiene 120 de mana o más y te están bajando vida el mono se va a curar ok bueno aquí yo le pongo Exura Vita que sería la que cura más lo pongo que cure de 1800 de vida igual le pongo 120 de mana ok esto que dice UH son para las runas de UH y aquí le pones la vida que quieras que te cure en mi caso pues soy un sorcerer así que no lo necesito aquí donde dice Geal Potion este pues esto es para Nikes o Pallis bueno más para Nikes no este pueden poner la vida que quieren que les cure y aquí donde dice like significa que son las las Geals pequeñitas las más pequeñas si le damos strong significa que son las medianas la de nivel 50 si le damos great son las de nivel 80 y la ultimate pues es la de 130 ok y creo que sale spirit así aquí esta es la spirit es del paladín pero eso no nos sirve de acuerdo bueno ahora MP Potion significa mana Potion ok este aquí también yo como soy sorcerer pues puedo ponerle que me cubre cada 13 mil y yo uso las las este las las que son las las curas más grandes de acuerdo aquí este está bien si lo ponen 100 ms y 0 ms significa la rapidez que se va a curar de acuerdo este lo que va a esperar para echarse la mana o la cura esto está bien así déjenlo no lo no le muevan nada le pueden dar en save y verán que ya me está curando vieron ya me curó ustedes cada vez que hagan un movimiento le dan save para que guarde el bot de acuerdo aquí en extras este esto es más para para rl no así que no me voy a meter tanto en esto en k bot de acuerdo les explicaré cómo funciona el el bot con la k bot ok bueno estamos aquí parados aquí en stand es para que se son los puntos que va a ir guardando el bot guardamos este punto aquí en stand ok para guardar otro punto caminamos a un lado y guarda el punto ok ya guardo esos puntos si yo le doy follow y points va a seguir esos puntos ese y el de arriba y solo esos va a ir de arriba hacia abajo si yo solo guardé esos puntos de acuerdo si queremos que suba o baje escaleras debemos de hacer esto lo cancelé bueno ahora le doy clear borro todo esto esto es para clear para borrar esto también ok bueno vamos a darle aquí vamos a empezar desde aquí desde el bit le damos stand ok y ahora vamos a querer subir esta escalera si nosotros queremos subir esta escalera aquí donde dice en placament en esta parte este vamos a ponerle norte porque el paso está hacia al norte le damos stand y nos movemos al norte con la cruz de acuerdo ya subimos ok aquí ya subió bueno aquí podemos regresar a center le damos stand de acuerdo ahí guardo otro punto si le damos aquí y le damos al sur para que baje la escalera nos bajamos y ya guardo esos cuatro puntos de acuerdo le damos en follow way points para que el mono corra o camine y va a seguir esos puntos va a subir va a bajar sin ningún problema de acuerdo si ustedes quieren cazar en zonas donde donde utilizan cuerdas o pala este también se puede ok pero eso lo explicaré más adelante hay que este poner unos hotkeys como se llama aquí en el bot de acuerdo este espero hayan entendido muy bien lo que es esto de de los puntos que va a recorrer el mono para que pueda cazar bueno este que dice player on screen el bot tiene un este un una alarma que te avisa por decir si te están este pegando aquí donde dice player attacking aquí si tú lo palomeas cuando alguien te ataque el bot va a empezar a alarmar va a pitar va a pitar va a pitar y y bueno esto sirve para cuando alguien te manda un mensaje o este para un mensaje privado cuando te desconectas cuando está el gm en este por decir en una cueva donde te esté viendo o algo así y si hay otro jugador este puedes activar todos estos con una forma de alarma yo no le veo el caso pues estás en un server en un observer bueno este ya explicamos un poco de lo que es este los caminos dejamos de seguir borramos todo esto y ahora vamos a ver este la forma de de como como el el bot va a subir su loot o va a lootear cosas bueno voy a poner un ejemplo aquí donde dice new entry le dan y acá ok cuando aparezcan estos ceros este lo primero que van a hacer es este ver que es lo que van a ustedes a a lootear no por decir yo yo quiero lootear estas bo vamos a quitar esto un poquito más quiero lootear estas bo le doy click como que las voy a ver ok dice use boots of haste aquí donde está la flecha aparece un numerito aparecen cuatro dígitos bueno este es el código del ítem para que este para que puedas lootear eso bueno ponemos 30 79 aquí le ponemos E no entiendo por qué yo así lo entendí pero este así guarda las cosas en la BP que vayas looteando aquí lo que vamos a poner es una etiqueta no importa lo que le pongan yo le voy a poner una bo porque es una bo bueno este si ahí mismo van a seguir este cazando y quieren agarrar más cosas le dan otra vez en new entry y le apretan aquí en este espacio nuevo y van a van a checar aquí este otro ítem bueno aparece 874 que es este spellbook le ponemos 8074 y aquí le ponemos E y le ponemos ST de spellbook yo que sé ok para que este este me trabé digo para que este guarde las cosas deben de ponerle en open needs BP cada vez que se le llene una una BP este va a abrir otra BP si ustedes tienen y va a seguir echando cosas hasta que se llenen de de loot estos deben de estar los tres palomeados ok aquí no hay no hay tanto problema no ok espero que hayan entendido esto aquí yo le daré delete delete porque pues no no importa bueno ya que haya hecho el K-Bot ahora les explicaré algo sobre el targeting y para eso nos vamos a meter a a unos monstruos para explicarles más o menos bueno aquí donde dice targeting entran ok entran en targeting y el nombre del monstruo por decir aquí se llama donate frost dragon que raro este ponemos el nombre del del monstruo que nosotros vayamos a matar dragon no es donate dragon no frost dragon o disculpen mi pendejes pero es que ya son casi la una de la mañana y tengo sueño bueno aquí donde dice categorías no le pongan nada aquí este dice a cuantos porcientos vas a matar de 0 a 100 le ponemos de 0 a 100 esto es para que lo mate completo aquí en monster attack esto sirve este no entiendo para que sirve esto disculpen ahí les fallo pero yo siempre lo pongo en avoid way de acuerdo no importa va a atacar y va a matar aquí donde dice decir stands le ponemos melee strike es para que para que corra y ataque de frente este melee parry no se este distance away son para distancias para paladines o para para magos que quieran atacar a distancia este melee es el que uso yo en todas las profesiones me importa si spally sorcerer este knight o druid yo uso este porque es el que lo sigue y les pega ok este les recomiendo que usen melee reach en deserted stance de acuerdo en deserted action aquí le ponen ataque en ataque los va atacar follow los va a seguir obviamente bueno le ponemos ataque aquí este en acciones este yo a veces no le pongo nada por decir en este server porque hay hotkeys que hace que tire la la SD solito sin necesidad de ponerle aquí que le pegue con SD ok yo lo uso más para la hotkeys para este para matar pecas o pequear de acuerdo bueno les les sigo explicando aquí les este depende de que profesión sea si es mago yo yo recomiendo que pongan no action y pongan las hotkeys que yo voy a poner de acuerdo si si es este si es mago y atacas con runas esa HMM rune no se cual sea la verdad es tan light tampoco esta Ecycler rune pues es la runa de de hielo esta es la SD o la Sudden Death la runa SD este no le recomiendo que lo pongan la verdad porque pues mmmm en lo personal yo no lo pongo este blind rune quien sabe que sea beast strike es para atacar con netzori beast este mort strike es para atacar con netzori mort flam strike para para este para el flam hur no el frigo pues para el frigo tera hur strike este es para los nikes que quieran atacar con netzori hur es este ok este sun strike es para atacar con netzori sun el con strike es para el exoricon ok y avalanchas bueno esto ya es para para otras runas no creo que las utilicen en un observer de acuerdo así que nos quedamos con no acción bueno acá en attack mode este le pueden poner stand ofensivo esto es para nikes que quieren atacar full attack balanceado pues casi nadie usa eso y defensivo para los magos ok ahí se pueden quedar en stand defensivo para los magos de acuerdo bueno ahí yo ya tengo este por decir en esto ya tengo mi forma de atacar al al frost dragon sin pedos de acuerdo lo único este loot monster es lo que tienen que picar para que lootee lootee todo lo lo que pusieron aquí en k-bot primero aquí si quieren que lootee deben de ponerle aquí en loot monster de acuerdo y ahora si viene lo bueno para poder este que el bot siga o mate algo bueno aquí por decir esto va a depender por cada monstruo que hagas si tú casas en una cueva donde hay 5 monstruos diferentes tienes que hacer un new monster por decir demos bueno le vas a poner demon aquí de 0 a 100 acá avoid wave aquí melee strike aquí perdón aquí en donde dice melee strike yo uso melee reach de acuerdo decir action ataque no action ok acá pues están defensivo ok ya cuando hayan puesto todos los monsters que vayan a a cazar en en una cueva ya le pueden dar run targeting y el solito va a atacar a los monstruos ok como ven ya está atacando y como le puse que se cure pues está curando solito no hay ningún problema de acuerdo ahora les voy a explicar esto de aimbot esto es para más este para para pequear para wars para odds de de war se utiliza esto de acuerdo no es tan importante tan tan importante porque este creo que ya casi nadie juega contín y así de acuerdo entonces este nos quedamos por decir este pasamos de a eso aquí viene lo bueno en hot case de acuerdo pero para primero disculpen primero lo que tienen que hacer es entrar aquí en uhd disculpen si me fui hasta allá pero es que es necesario bueno lo que yo hago es palomear estos no estos no los últimos dos y les explicaré por qué bueno este les les explica este la información en en la pantalla por decir si ustedes activan una hot case o una magic wall o así esto lo va a decir general información pues también en dead timers te pone aquí el tiempo de muerte que haya que esperar este en caso de que tú mates a alguien por lo regular son 15 minutos creo aquí en magic walls timers este lleva el conteo de una magic wall que son por lo regular 20 segundos o casi siempre o siempre no sé depende el observer bueno aquí en activate hot case y short case esto es muy importante que lo pongan porque si no no van a ver las hot case que tienen activadas y por eso vamos para allá spell timers es pues el tiempo de las magias y navegación exhibas aquí te aparece por donde está el player si lo vas siguiendo bien y así de acuerdo así que recomiendo mucho utilizar estos los demás este te ocupan más memoria ram no lo recomiendo que lo usen si ustedes juegan con una computadora así como la mía de chafa este yo juego con un intel intel que intel intel pentium 3.10 gigahertz y 4 gigas de ram así que no no lo recomiendo tanto utilizar todo esto porque no sirve de acuerdo bueno ya que hicimos un cambio le damos en save y verán que aquí aparece que es lo que estoy atacando el tiempo la experiencia por hora y el pin que tengo de acuerdo cerramos esto y vamos para las hot case bueno yo como soy un sorcerer este yo ahorita pues estoy como ustedes no sé nada este de hot case ni nada de esto así que lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y vamos a buscar las hot case hot case este depende de la vocación que sea no pues yo voy a buscar hot case del bot y aquí en esta página que dice secret family pueden buscar en varias es lo mismo este les van a explicar las hot case y para qué sirven de acuerdo bueno aquí en esto hay una lista de hot case que les voy a decir cuál yo uso con este con este maguito no esta no la uso dice hace enchanted spears desactiva el targeting cuando tiene un monstruo y lo activa cuando tenga dos no sé para qué sirva de acuerdo encanta fire walkers no 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 anti push miren es este este esta hot case por decir todo esto lo van a copiar no todo todo estos códigos estas letras estos números no van a copiar lo que dice anti push nada más desde donde dice auto hasta donde termina absolutamente todo ok lo pegamos aquí en esta línea porque es este el código la hot case no y aquí es muy importante que pongan atención yo siempre lo pongo pongo números de de 0 al 4 5 más o menos de acuerdo o de 4 al 0 por decir 4 5 6 7 8 9 y 0 para que no se me complique ni nada de eso de acuerdo aquí le vamos a poner 0 aquí donde dice hot case en nable le damos click y aquí también cuando estén palomeadas estas de acuerdo entramos aquí al tibia y este 0 este lo picamos aquí en nuestro en nuestro teclado y verán ah este primero hay que hacer muchas monedas de las amarillas porque si no va a empezar a tirar las platino y no queremos eso el anti push sirve para que no te muevan de un lugar de acuerdo lo movemos y verán que está tirando de las dos monedas no sé por qué bueno si estamos aquí estamos trapeando a un amigo yo que sé este y queremos que no nos muevan pues con esto de acuerdo ya lo podemos pausar aplicándole otra vez a la tecla que que le pusimos al hot case de acuerdo este aquí abajito como ven dice que el auto on listas no sé qué chingados este significa que está prendido de acuerdo y acá arriba también te dice que está encendido de acuerdo este lo apagamos y ya no aparece nada acá bien bueno yo uso este y este también uso la de a veces a veces me pongo esta la de que este haga utanavit solito a veces come food a veces la uso exiba el que tengas en target o sea si alguien si te está esperando a alguien y va corriendo este lo exibea no hay necesidad que hacer exiba de acuerdo este exibalaz es el mismo pero este es el último que exibe este bueno este activa y desactiva el bot de acuerdo vamos a copiar esto y lo pegamos bien bueno este yo le pongo 9 esto sirve cuando se te están acabando la de 6 días o algo yo que sé y estás este caminando les voy a mostrar este un pequeño una pequeña ay está porque una pequeña demostración puta madre es el bot solo que estupidez bueno ahí está ya por fin mató a estas putas mamadas de acuerdo aquí vamos a hacer un pequeño un pequeño este k-bot no de aquí por decir aquí y aquí y aquí de acuerdo y regresamos bien ahora le damos follow waypoints y esto lo va a seguir solito de acuerdo está caminando solito y ahora lo que vamos a hacer es este es pausar el left bot ok esta hotkey este número 9 que tengo acá le picamos que coño ahí está ahí dice cabe bot pauset ok aquí ya no se va a mover ya no va a atacar nada como ven yo puedo caminar por aquí y no va a atacar y si le pongo otra vez el bot va a caminar y va a atacar a todo monstruo que vea de acuerdo esto sirve para cuando te están pequeando y es un nivel más alto que tú puedes correr ya no se mueve solo el bot y este y ahorita les voy a explicar otras cosillas bueno nos salimos de aquí ya que ya no necesitamos estar aquí salimos y les voy a seguir explicando lo de este bot bueno aquí podemos poner las hotkeys que ustedes gusten las que ustedes conozcan de acuerdo aquí donde dice tira siempre hur esto es para correr este utani hur sirve para 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 knives y palis utani gran hur esto es para magos este es el que nos interesa y el auto chair es el disculpen 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 es el utani tempo hur que usa el knife de acuerdo aquí donde dice strong haste hasta acá donde dice strong haste es lo que vamos a copiar lo vamos a pegar y le damos un número que es el 8 y le damos aquí en la palomita de acuerdo este cuando dice tira utamo cuando se le acaba también no se interesa porque somos magos ok o si ustedes se la quieren rifar sin eso sin utamo está bien este es el que nos interesa también muchísimo por eso este les dije que no le pusieran ataque con SD a a este al monstruo ese rato al al frost dragon bueno aquí donde dice nunca deje de atacar al targeting este también nos sirve si se sube o baja una escalera o o no se haga lo que haga este mientras tengamos activa esta hotkey el el este el charlo va a seguir y le va a pegar con SD porque lo tenemos configurado con SD este que dice tira xor y frigo cuando se le acaban las SD también es muy bueno por decir si juegan odd servers de esos casi RL que andan cargue y cargue cosas también les explicaré y les este les diré como ir a vender su loot y todo eso es posible con este bot se puede hacer todo eso de acuerdo a nosotros también nos interesa este el que dice se reconecta y dice bless de acuerdo por decir si te matan o si se cae el server yo que sé se conecta y dice bless o si ustedes solo quieren ponerse a all aquí también este le pueden poner a all ok y ya está de acuerdo y este de dash no sirve tanto de acuerdo estas son las las este las hotkeys que más uso y para activar aquí vemos cuáles tenemos la 0 la 9 bueno el antipush ahorita no nos sirve pero la 9 tampoco aquí dice cabe bot pausado resumido le damos en resumido de acuerdo no importa el número 8 es el que vamos a tener siempre activo porque es el que va a ser Utani Granhur vieron hace Utani Granhur solito el mana shield se pone Utamo solito el auto 200 SD el número 6 también lo ponemos y el auto target el 5 y el 4 que dice conecta y se desconecta cuando dice a all ok ok ahora creo que este de conecta y se desconecta está mal no debe de aparecer así creo bueno no importa vamos a ver si es así de acuerdo logueamos dice que no puedo loguear porque tengo pesetas ah cabrón bueno aquí si logueamos y se conecta solo porque tenemos el de este que se conecte solito y en un ratito va a decir a all vieron dijo a all de acuerdo por si los matan ni si quieren ponerse a all solitos así este pues seguimos ahora los hotkeys aquí en navegación no no sirve para nada si juegan hot servers de acuerdo en proxy tampoco no no importa aquí tampoco shortcase tampoco en links tampoco icons tampoco todo esto es para pvp de acuerdo a ustedes no les interesa eso bien bueno ya aquí en hud pues ya ya le pusimos todo ahí no de acuerdo aquí en reconect pues se desconecta y se conecta solito pero ya tenemos la hotkey ok le doy control q para que vean que me me desconecta y dice a all de acuerdo se conecta y se desconecta y dice a all bien y pues como tengo los a all aquí pues en la mochila aparecen de acuerdo y pues es todo creo espero les haya gustado el video este si necesitan hotkeys o algo este pueden escribir aquí abajito les dejaré este mi facebook mi twitter para que por ahí me puedan contactar yo les voy a contestar a la brevedad si necesitan de cualquier profesión yo les ayudaré no hay ningún problema ah discúlpenme discúlpenme se me estaba olvidando este para no ven que yo quite el bot ok este y dicen verga ahora desapareció esta madre y ahora que hago bueno para abrir el bot le dan shift y f12 de acuerdo con shift y f12 lo abren y lo cierran de acuerdo si ustedes quieren ponerle toda la luz a la pantalla nada más le dan shift y f11 y dice light on y light off aquí no se ve tanto el cambio porque pues no estamos en una cueva por decir yo entro aquí no estas madres no bueno este para eso sirve disculpen disculpen este de espero que les haya gustado el video este si necesitan saber algo más si quieren ustedes botear en un observer este más más rl les puedo hacer otro video más explicado que es lo que hay que hacer para que se recoja todos los ítems que quieren para que los venda cargue manas y vuelva otra vez a botear ahí mismo esto es una pequeña demostración para observers así este de esos de level 300 500 para arriba este les va a servir mucho de acuerdo espero que les haya gustado el video se suscriban y le den like de verdad si necesitan saber otras cosas sobre el elfbot pueden este mandar mensaje o escribirme a mi facebook o a mi twitter de acuerdo yo estaré aquí ayudándoles y y gracias por por tomarte este tiempo para ver este video sé que es un poco largo pero ya dejaré de hablar tantas mamadas y nos vemos vale esto cerramos acá y me despido de ustedes hasta luego racita chao chau 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 chau